¿La vida es existencial o no existencial? Si es existencial quiere decir que sí existimos, si no es existencial quiere decir que no existimos, y como no existimos quiere decir que no hay nadie detrás de este monitor que me esté observando, y si sí existimos quiere decir que sí hay alguien detrás de este monitor que me esté observando. Eso quiere decir que en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube me están viendo, y como me están viendo yo estoy aquí para hacerlos felices, sonreír, sacarles una sonrisa y por lo menos hacerles olvidar un poco sus problemas, y como les estoy haciendo olvidar un poco sus problemas, eso quiere decir que viene la frase del día, la frase del día que no publiqué en todo el día, y como no lo publiqué en todo el día quiere decir que en este momento es el momento de publicar la frase del día. Y la frase del día dice así, me está llorando un ojo, eso quiere decir que el otro ya te superó, y como ya te superó soy muy feliz, quiere decir que sean felices, tengan una maravillosa velada, maravilloso día, y sean felices, les mando un beso.